Atención a todos los fanáticos del fútbol y de las emociones extremas, Bet524 tiene dos promociones imperdibles para ti. Promoción Champion, ¿quieres disfrutar de una deliciosa comida junto a una ronda de birras mientras ves la Champions League? Bet524 te lleva a ti y a un amigo, solo tienes que participar y ganar visitando nuestra página web o escribiendo directamente algo a ti. Si eres fanático de las motos no puedes perderte nuestra promo, llévate una moto 0 kilómetros por cada jugada de 10 dólares que realices en las taquillas de Bet524. Ganas un ticket para participar en el sorteo, no pierdas tiempo y aprovecha estas promociones únicas. Visitando Bet524.com y vive la emoción del deporte. 1.700 metros, todas están en su punto. ¡Listos! ¡Se abrieron las puertas! En la Copa con Fraternidad del Caribe, versión hembras, retrasó. Ámbar Brava queda en el último lugar pero cerca va y destaca la panameña. More Hop en los metros iniciales, se va al frente con medio cuerpo en la punta. Play Action se acomoda en el segundo, en el tercero lo hace la de Venezuela, Linda Carter a cuerpo y medio de la punta. La cuarta colocación la tiene recuperando por fuera. Ámbar Brava se coloca a dos del primer lugar. En el penúltimo está quedando Green Light, cerrando fila May Charona en el último puesto. Giraron el primer codo, van a la recta de enfrente. Es la Copa con Fraternidad del Caribe, versión hembras, cuando registran 25 segundos. Un quinto en el primer cuarto de milla, dominándoles More Cod. More Cod marcha al frente con Luis Aez. En el segundo persiguiendo Play Action. Al costado de Play Action lo hace Linda Carter por la parte exterior con Irado Ortiz. El tercer puesto lo tiene May Charona luchando junto a Ámbar Brava Laboricua. Continúa Green Light en el último puesto. Los 800 del recorrido en 49 segundos, cuatro quintos. More Hop continúa al frente con cuerpo y medio de diferencia. Irado Ortiz ya mueve a la campeona venezolana Linda Carter que pasa el segundo. En el tercer puesto lo está haciendo y queda Play Action para la cuarta colocación May Charona. En el quinto lo intenta hacer Ámbar Brava. Continúa Green Light en el último puesto. Se están acercando al giro de la última curva. Los 1200 en 1.15.4. Enderezan ya en terrenos de la recta definitiva. En la Copa con Fraternidad del Caribe, hembras. Al frente está More Hop afuera Linda Carter. Corre mucho, desplaza y se apodera de la punta. La campeona venezolana comienza a sacar ventaja. 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuerpos. La yegua maravilla de Venezuela está crecida. La escalopó Linda Carter de Venezuela. Hacia el segundo, arriba. Play Action en el tercero Green Light. Para el cuarto, May Charona en el quinto. Cierra la pizarra, More Hop. Y en el último, Ámbar Brava. Con una sola apuesta, podrás sentir lo que otros no pueden. Cada instante, cada gesto, cada mirada. Multiplica tu emoción. ¿Te dejas llevar por la emoción? Multiplícala con apuestasarroyal.com. ¡Suscríbete al canal!